Controles de carrocería en ITV. Se identifica que coinciden los números trocelados en la carrocería con la documentación del automóvil. Se verifica si aparecen puntos con óxido en zonas que afecten a la seguridad, anclajes de suspensiones y dirección, por ejemplo. También en algunas zonas, defectos y golpes que pueden afectar a la seguridad.